Buenos días, ¿usted utiliza el servicio colectivo local? Sí, el local. Bueno, ¿sabía que hay un paro por dos días? Sí, nos complica la existencia nosotros, y porque uno vive tomando eso, y porque no da para tomar remis. Bueno, ¿usted vive muy lejos de la zona céntrica? Y sí, para el lado de Pellegrini y Colón, para aquel lado. ¿Y cuánto le cuesta un remis? Un remis a veces cobran 300, 400, depende. O sea, para nosotros cuesta, porque uno cobra la mínima. Entonces no alcanza. ¿Virtualmente lo usa todos los días al colectivo? Sí, sí. Y es una ayuda para uno, porque uno necesita, se tiene que movilizar y necesita tomar colectivo para viajar a todos lados. ¿Y qué opina el reclamo de los trabajadores? Yo creo que, bueno, por un lado está bien, pero por otro lado perjudican a la gente también. Pero no sabemos cómo... ¿Quién tiene que responder, digamos? ¿Quién debe hacerse cargo de la situación? Sí, sí, eso. Que se tendrían que hacer cargo, porque las personas, lo que no podemos andar en remis, tenemos que tomar el colectivo. Y es importante para uno. ¿Usted utiliza en algún momento el colectivo, urbano o interurbano? No, la verdad que no. Bueno, ¿sabía que hay un paro por 48 horas? No, no sabía, no. Pero no lo uso habitualmente, no lo uso, la verdad que no. ¿Cómo ves el servicio en general del transporte? La realidad es que el transporte es muy importante, pero ya te digo, yo no lo uso, no uso nunca el transporte, pero considero que es muy importante. ¿Ustedes en algún momento el servicio de colectivos? No. Yo sí. ¿Vos sí? Sí, hay... ¿Qué te parece que haya paro de colectivos en estos dos días? Ay, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Crees que es un reclamo válido de los trabajadores? Y sí, porque trabajan todo el día. Bueno, ¿al diario lo utilizás una o dos veces? ¿Vas a la escuela, venís en colectivo? Vuelvo de la escuela, para mi casa. ¿Y ahora cómo te arreglás? Me busca mi mamá. ¿Te busca tu mamá? Sí, sí. Si no, no tengo que ir a la escuela. Y quedo libre. Gracias.